A ver, soplenme chicos Voy por la vida y ganando tus pies como una estúpida Y cada día yo pienso esta vez, será la última No se que hacer, no se como evitar, que por el mundo así Siempre dispuesta para tropezar, lo mismo aquí que ahí Y yo creo, que haciendo el tonto por la vida voy Creo, que en medio de un perejena siempre estoy A cada paso que doy Ir de narices contra una pared, resulta cómico Mas repetir una y otra vez es un mal crónico Creo, que haciendo el tonto por la vida voy Creo, que en medio de un perejena siempre estoy A cada paso que doy No sé, qué hacer para evitar el tropezón Y no sé, no sé, qué hacer para evitar el tropezón A cada paso que doy Cada paso es un paso fatal, algo enigmático Cada paso es un paso fatal, un fin dramático Y sé, y sé, y sé, que soy casi un peligro público Y sé, y sé, también que soy un caso único Yo sé que soy un caso muy especial Yo soy un caso muy especial A cada paso que doy A cada paso que doy A cada paso que doy Elga, ven acá A cada paso que doy 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 Gracias por ver el video.